De no creer, en México la adoración a la Santa Muerte es cada vez más popular. Miles de fieles piden a la niña blanca, como también es conocida, por la salud, el dinero y el amor. Se pide salud, se pide protección. Pero antes de contarte qué significa realmente la figura de la Santa Muerte para los mexicanos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campana de notificaciones y puedas enterarte cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Que la Santa Muerte es una figura popular mexicana. Esta personifica la muerte como un objeto de culto. De rodillas, llorando e incluso suplicando. Así llegan hasta Tepito, un barrio de la capital mexicana, cientos de seguidores que piden favores a la Santa Muerte. Este es el primer altar construido para ella. Allí los fieles son recibidos con los brazos abiertos por una estatua de nada más y nada menos que 22 metros de altura en fibra de vidrio. Para Eros Ortega, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, esta percepción tiene su explicación. La Santa Muerte en México es vista como una representación física de la transición que ocurre, que se lleva a cabo entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. Esta idea que se tiene de vida eterna. Y no solo vida eterna, pues los fieles aseguran le deben todo a la Santa Muerte. Nunca nos ha dejado sin comer. O sea, hacemos lo que podemos, pero ella siempre está ahí para apoyarnos y no nos deja solos. Esta adoración, alabanza y gusto por esta figura de la muerte también tiene sus detractores. De la misma manera como hay una aceptación por parte de algunas personas, incluidas algunas iglesias, también hay un cierto rechazo, ya que su veneración algunas veces puede considerarse como diabólica. Por su parte, la Iglesia Católica tiene una mirada diferente frente a la celebración de la Santa Muerte. El sacerdote y especialista bíblico, Pedro Nelcancino, nos explica los motivos. La muerte no es una persona. La muerte es un acontecimiento. Segundo, desde la fe se nos ha enseñado que la muerte es consecuencia del pecado. Muchos aseguran que la Santa Muerte no es una religión, sino un culto, lo cual le permite a católicos, cristianos o apostólicos adorar a la Santa Patrona de los Muertos. Nada es un impedimento para estos fieles de adorar a su santa como una tradición generacional, pues el culto a la niña blanca se remonta al siglo XVIII, cuando indígenas adoraban a un esqueleto en el centro de México. Según historiadores, durante dos siglos se mantuvo en secreto esta creencia, pero en 1950 volvió a la luz con una migración rural forzada por la pobreza. Y es que detrás de esta adoración hay juicios de valor en contra de ciertas personas que asocian con la patrona de la muerte. Ciertos grupos sociales que están implicados o inmiscuidos en actos vandálicos, o en este caso en la delincuencia. Sin embargo, no todos son criminales o están ligados al narcotráfico, según Eros. No necesariamente quiere decir que las personas, en este caso que se dedican a actos delictivos, son las únicas que lo veneran. Pero es muy importante tener esto en cuenta porque, bueno, hay una estigmatización inclusive por parte del mismo Estado de que aquellas personas que le rinden culto a la santa muerte son personas que se dedican a este tipo de actividades. A ciencia cierta no se sabe. Lo que sí es seguro es que en la década de los 80, la santa muerte era considerada la patrona de los criminales, de los narcos, de las venganzas de muerte y las promesas de amor. Se dice que era la protectora de los asesinos y que estos la acogieron porque supuestamente los protegía y les hacía favores. Pero con el tiempo, esto fue cambiando y ya cualquier persona adoraba a la niña blanca, sin tapujo ni temor alguno. Las ofrendas a la muerte incluyen flores, tequila, comida e incluso tabaco y marihuana. Pero esto no es todo. Las maneras de adoración a veces pueden ser extremas. También sus ritos suelen ir asociados con hechizos y con componentes esotéricos. Se tiene la creencia de que la santa muerte redime a las personas. Con detractores o sin ellos, lo cierto es que el culto cada día tiene más seguidores. Cerca de 20 millones de fieles seguirán adorando a la patrona de la muerte, aunque el resto de la sociedad los juzgue y los tache de adorar al diablo. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la santa muerte? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.